Bueno, aquí seguimos y lo hacemos en vivo desde CACU 94.5 sin filtro radio show. Cuando dos personas se casan, el plan es que la muerte los separe, Amelia, ¿no verdad? Sí, eso. O que se cruce alguien por el medio e interponga, se interponga en esa relación. Una muerte en bikini. Pero todo el mundo quiere hasta que la muerte los separe. Sí, todo el que se casa, se casa con esa mentalidad. Dices tú. Sí. Hay gente que no. Bueno, es que la única manera que una persona se puede casar con otra sin esa mentalidad es que sea por un negocio. Bueno, pues entonces, oigan esta. Nos llegó un estudio que me envió el otro día, no Puri, sino Juan Pablo, el papá de Puri, que hace uno locrio de jaiba en Nueva York y eso. Locrio de jaiba. Me envió un estudio que hablaba de que la clave para el éxito en el matrimonio es que la pareja trabaje junto y se pasen el mayor tiempo juntos trabajando y luego van a su casa. La empresa o el trabajo, si se dedican a trabajar en una misma empresa, va a crecer más, pero la relación como pareja va a perdurar toda la vida, Amelia. Trabajar junto con tu pareja a las 24 horas, llegar a casa junto, levantarse junto. Eso es mentira. Eso es, eso viene siendo como, cuando tú le tiras a los pecados para, para que. Como una, eso es de qué? Un suelo. Un suelo. Ajá. No, es como. La carnada. Ajá. Para que realmente ese matrimonio se destruya. El amor se desgaste. El estar junto siempre se desgasta. Sí, es que tú ver tanto a esa persona 24-7 trabajar juntos, en la casa juntos, van a supermercados juntos, van a una fiesta juntos y no se dan ese espacio. No lo aguanta nadie. Tú te estás volviendo loco, pero odio se cogen uno con otro. Se cogen odio que de verdad ya uno que sabe del otro. Entonces, ¿de dónde salió ese estudio? No, ese tipo estaba borracho que puso, que habló de ese estudio. Eso no puede ser así. ¿Y cuándo nos llamen ahora y nos cuenten sus vidas? Mira, hay muchas parejas, que sí hay que decirlo, que trabajan juntos. Ponen un negocito. Y todo lo demás, pero, Robert, eso no funciona, Moreno. Para que una relación pueda funcionar a lo largo de la vida, hay que darse su espacio. Que se vean semanal. No, tanto semanal, porque si tú vives juntos, si viven juntos. No, viviendo juntos. No se van a ver semanal. Y que se hable mensual también, Eduardo. Pero entiendo que hay que darse su espacio, que cada quien haga lo que tenga que hacer por su lado. Bueno, tú trabajas en lo tuyo, yo voy a trabajar en lo mío. Ajá. Tú haces tus cosas, yo hago la mía. Bueno, un día nos podemos ir a almorzar o ir a cenar, pero esos 24, no. ¿Por qué aguanta eso? Eso es terrible. ¿Tiene lógica, Eduardo? Al 100%. Ay, mamá. La única forma de que una relación perdure a través de los tiempos es compartiendo todas las cosas juntas en pareja. Ahí es que tú valoras lo que tu pareja hace por ti y hace por ella misma, tanto en el trabajo, en la calle como en la casa. Ajá. Cuando dos personas están juntas todo el tiempo, hay que tú dices, mira todas las cosas que esta persona hace a través del día, todo lo que hace para cuidar la empresa, para cuidar nuestra relación y que siempre está atento a mí, tanto en lo laboral como en lo empresarial. Inmediatamente dos gente comienzan a hacer su vida para otro lado, o es la mujer que comienza a gastar más dinero, o el hombre comienza a invertir en otras cosas. Sin embargo, si siempre están juntos en lo laboral y cuando llega a la casa todo está más organizado, las cosas resultan mejor y cuando alguien viene a interponerse en la relación, dígase en el trabajo o en el amor, ellos van a decir que no porque ambos están luchando juntos para que su relación perdure para toda la vida. Entonces, aburre dormir todos los días con la misma persona y no va a aburrirte, Robert, que tú tengas que levantarte, ver a esa persona, irse de camino para el trabajo los dos juntos, pero cuando llegan al trabajo, trabajan en la misma empresa. Ay, yo no me imagino eso, ¿no? Sí, sí. Que llega la hora de almorzar, tienen que salir a almorzar los dos juntos, ¿no? Pero es una locura. Claro que sí. Pero tú sabes lo que pasa el día con esa gente, trabajando, fuñendo, azarando, y en la noche también, también. Claro, claro. Tienen toda la noche también que hablan con esa gente. Pero entonces déjense, entonces, ya. Pero perdón, pero la clave es, Eduardo, no verse tanto. Usted, pues si lo oye por el mío, vemos la noche. La clave es verse siempre porque por eso usted eligió a esa persona como pareja y esa persona lo eligió a usted y ambos se viven aceptando una que otra cosa. Este es lógico. Recuerda, recuerda, la relación que más perdura no es la que más se quiera, sino la que menos se hiera. Vamos a estar claros en esa parte. Mire, pero el alumno sería el pelo que lo tiene así. A más cosas. No, pero hay una idea como que están fluyendo ahora. Es la realidad. Que uno sea un bandido y más esta generación de nosotros que estamos perdidos, o sea, vamos todos directamente para el infierno sin escala. Es otra cosa, pero lo correcto es. Un poco directo tenemos. Correcto. Lo correcto es, usted sí se puede, sí se puede trabajar junto con su pareja. Pero eso quisiera yo siempre y todos nosotros aquí. No, 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 no. Claro que sí, 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 claro. No me meten en ese paquete, more. No, no, no. Todos nosotros quisiéramos trabajar. ¿Por qué usted está hablando por uno? No, no. Hablo por usted. Mira, te ves una cosa. No, no, no. Relájate conmigo. Si bien es cierto, como toda mujer. Mira cómo yo me siento con Isidro. Como toda mujer yo sueño con tener un hogar, casarme y todo. Pues yo no me veo, no me visualizo 24-7 con ese hombre que él tenga que coger para la oficina y yo a trabajar con él para la oficina. Que si sale de la oficina a almorzar, yo tengo que ir con él a almorzar. Que si va por una reunión de negocio, yo tengo que estar presente. Es una locura, pero tú te estás volviendo loco. Yo no puedo, yo no puedo. Las grandes empresas, nacional e internacional, son las empresas que son a nivel de la familia. Dígase una pareja. Eso es otra cosa, Eduardo. No, 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 no. Las empresas que crecen de verdad y los matrimonios que crecen de verdad son los que están haciendo todas las cosas juntos. Dígase vivir juntos y estar juntos en una misma empresa. Sean ellas los dueños o sea como empleado. Tommy, ¿tienes algo de lógica de que ciertamente una relación para que sea duradera y exitosa deben estar juntos 24-7? Mira, yo creo que ellos los dos ya dieron su opinión y cada uno tiene un punto. Hay un punto, ¿eh? Sí, hay un punto entre los dos. Entonces, porque hay una cosa, uno no debe meterse en cómo la pareja va a vivir su relación. Eso es perfecto. Pero yo creo que llegar a los extremos, los extremos nunca son buenos. Bueno, eso sería un extremo. Sí, eso de estar encima 24 horas o alejado, eso no tiene sentido, ¿eh? Para nada. Porque las relaciones se van dando y el amor va creciendo según tú vas manejando tu relación con tu pareja. Yo que tengo la potestad delante de ustedes cuatro, porque he tenido relaciones de muchos años que ustedes todavía no han llegado ahí. Entonces, yo les digo a ustedes que no es verdad que para que mi relación dure yo tengo que alejarme y dejarlo en su mundo, yo vivir en mi mundo. Eso no es verdad. Pero tampoco de estar encima de esa persona atosigándolo 24 horas al día, nada que ver, porque somos dos personas independientes. Tú tienes tu vida, yo tengo mi vida y nos encontramos en la casa. Entonces, yo no creo que afecte absolutamente en nada si tú tienes un tipo de relación como en paz, como tranquilo, sin atosigar, sin azarar, pero tampoco sin alejarte. Y es necesario hablarse, saludarse por la mañana, saludarse. Pero por supuesto, porque eso es educación, Robert. Y al mediodía también, comer juntos. Y besarse cada vez que se encuentra, porque eso es educación, mi hermano. Pero es que no estamos hablando de... ¿Es educación o amor? O sea, besarse, no chuliarse, saludarse con un beso, somos parejas. Pero es que si tenemos el mismo trabajo... Amai, ¿es educación o amor? ¿No explicó? Es una clase de... Educación, educación. Hace la mejilla. Porque si tú besas a tu pareja, que tú llegaste a tener el trabajo, saludala con un beso en la boca a tu mujer... ¡O a tu marido! ¡O a tu marido! ¡O a tu marido! ¡O a tu marido! Buenas tardes, buenas tardes, Robert. Besos para Amelia. Vengidores todos. Abrazos para el grupo. Bueno, esto está 50 y 50, porque hay dos cosas. Tú vas a estar ahí con tu mujer el día entero y viceversa. O sea que no hay espacio, no hay un espacio para que fulanito de la oficina de finanzas te enamore la mujer. Pero tampoco hay espacio para que la secretaria nueva te tire el ojo ni tú a ella. Porque obviamente tu mujer es su jefa y viceversa. Entonces no se puede, te aminora. Te pone la cosa más difícil para tú hacer algo en la oficina. ¡Wow! ¿Por qué larga esa nota? Pero él no tiene relación, él tiene un calvario en su vida. ¿Él? ¿Y por qué? Porque él está pendiente a que se podría enamorar de él o alguien de ella. ¿Qué calvario? ¿Qué calvario de vida? No es eso, es que todos los oyentes de aquí, que son los oyentes más infieles de la radio, todos lo llevan a la infidelidad. ¿Y cómo tú lo sabes? Claro, porque todos viven hablando de infidelidad, como dice Alberto Vargas. No estamos hablando de eso, es que si coincidió o se dio la casualidad o emprendemos un negocio juntos, tenemos que hacer nuestro negocio juntos, los dos, y después nos vamos a la casa juntos. ¿Alberto dice eso? Alberto dice que aquí lo que más se habla es de infidelidad. 531-9650, ritmo, buen día. Hay que dar libertad, ¿eh? Hay que darle, pero claro, pero es que no es que tú me estás tosigando, es que coincidimos en el mismo trabajo. Ah, bueno, sí. 531-9650. A mí pasó una época de eso, trabajaba y vivía junto. Oh, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con qué? No, fue chévere hasta que duró ese trabajo. Después, normal. Venga, Tommy, cambiate de vehículo. Pero yo, yo sigo, o sea, yo ahora... ¿Como fue la gorra? Ya eso se acabó. ¿Cómo fue? ¿El vehículo de la gorra? La gorra de Jeep, como el de Bob de Amelia. Yo tengo cuatro gorras de Jeep, así que... Ah, ¿no puede comenzar? O sea, es que tú regularmente viene borracho aquí. Pero perdón, perdón, Tommy, ¿por qué comenzaste bien? Mira, tiene cuatro gorras de Jeep, debe de devolvérsela. ¡Oh! Cuatro años con mi pareja. Trabajamos juntos. En la mañana no damos un besito en la boca. En la noche también. Y yo no tengo ningún tipo de problema con ella. Y siempre hay chispa en el amor, en los sexuales. Nada. No le encuentro diferencia. Me llevo muy bien con ella. ¿Cuatro años, Amelia? Venga, háblame cuando tú tengas 10, 12 años. Tienen que mantener ese estilo hasta los 10 años. Pues venga. Y hasta que te acostumbren los dos. ¿Cómo matan ellos los 10 años, Amelia? Pero ven acá, que ni se miran. Es más, él la mira y ella le va a decir, ¿qué fue? No, mana, no. Depende. Depende. ¡Ey! No, pero espérate, 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 espérate. ¡Ey! Él la mira y ella le va a decir, ¿qué fue? ¿Te pasa algo? No, a los 10 años, niño, todavía, ¿qué pasa? 10 años, todavía es luna de miel. Claro. Pero, ¿qué? A los 10 años hay que hablar, sí. Claro. Ay, Robert. Tampoco así, Robert. ¡Oh! ¿Qué fue? ¡Oh! ¡Oh! Buenas tardes para todos. Mira, tengo para decirte, tengo una experiencia con una hermana mía y ellos trabajan juntos. Ellos tienen un mini market, tienen dos mini market y ellos dos trabajan juntos. Y contrataron una persona para que trabajen el otro mini market y trabajan los dos juntos. Y cuando ella sale y ella no llama y no lo llama, él se molesta para que tenga una idea. Y esa dos gente se ama y él le paga una persona para que le cocine, para que ella ni siquiera cocine. Tienen un mini market y si es dura media hora sin hablarle a ella, ella es aquella. ¿Y qué tiempo tienen? Nos dijo. Mira, me envía una opinión por aquí de una joven de nombre Claudia Adames. Ella dice que ella tiene amor y se va a casar próximamente hasta que la mujer te lo separe. Sí, porque todo el que se casa, Robert, se casa con esa ilusión de que tú eres el hombre perfecto para mí y tú eres la mujer perfecta para mí. Que llegue a 10 años. 10 años, eh. Que llegue a 10 años. ¡Oh! 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 ¡Opiniones! Hey, buenas tardes, buenas tardes. Realmente eso tiene que ver mucho en las condiciones que esté la relación y lo que quieran lograr juntos. Yo tengo 10 años casado con mi esposa, duramos algunos 8 de amores, tenemos ya prácticamente una vida juntos y tenemos negocio, vivimos hablando como si fuera el primer día. Siempre le digo a ella mi exnovia, mi exnovia, ella somos esposo, lógico. Y la amo con locura y tenemos negocio, vivimos el día entero juntos y como estamos juntos estamos hablando. ¡Cojan ahí! Así es la vida, porque queremos lograr el mismo objetivo, tenemos la misma visión y el mismo sueño. ¿Están oyendo? Los primeros 4 años. Es el único aquí. Los primeros 4 años son fantásticos, o sea, es una relación genial. Ahora, si tú superaste los 7 años de ahí en adelante, es muy difícil que cualquier cosa los separe. Si llegaron a 10 años y se hablan, si llegan a 10 años y se hablan, por lo menos. Se hablan, se hablan. ¿Qué 10 años todavía es el club de miel? Pero señor, sí se hablan. Hola, hola. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Oh! Si has durado menos de 4 años en una relación, no tienes derecho a saber lo que se siente estar con tu pareja que tú amas. Que tú amas. Porque si es una persona que tú la tienes para que te complazca a nivel sexual o a nivel monetario, es muy diferente. Y otra cosa que no pueden dar su opinión, las personas que tienen una relación de 20 años obligado ahí, por los hijos, por cualquier cosa, o por miedo ahí, no tienen derecho a opinar. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Llamadas en vivo a las buenas, a las buenas opiniones! ¡Ey! El libro por aquí, salud del equipo. Óigame, yo me he casado más de 12 veces. ¡Diablo! Con una mujer no se puede durar más de 4 años como los gobiernos. Tengo... Tengo una que se ha reelegido. Y tenemos 12 años juntos. Y ya yo quiero agarrar al bulto del chavo y arrancar por ahí. Hablador, pero me propusiste que no casáramos el otro día. Creo que está hablando ahí. Ahí está baboso. ¡Ahí está baboso! ¡Ahí! ¡Ahí! Oye, que con una mujer no se puede durar más de 4 años. Tamara decía... Tiene 12 con un baboso. ¡Ella! Esa es la que lo deja y el hombre se muere. Ella se oye intensa, sí. Se va con el otro y lo trae ya. opiniones buenas tardes chicos claro que sí que se puede trabajar con la pareja lo que pasa es que muchas personas para decir con chale y divorciarme de esta persona después de tantas cosas construidas que tenemos juntos es un bobo señores es mejor aguantarlo y muchos de esos hombres y mujeres pegan muchísimo cuerno y como nadie se da cuenta nos amamos para siempre felices un negocio en pareja quiebra aló buenas por aquí puri puri dímelo oye me dímelo a amelia que yo tengo 20 años con mi esposa y ella y yo nos dividimos solamente cuando yo tengo que hacer la diligencia que ella se quede en la casa de lo contrario nosotros no nos dividimos para nada 20 años tienes 20 años 20 años casado con mi esposa no se dividen puri te están obligando ella es hallado los camados por ahora sí oh por eso 20 años y yo la puse a trabajar en mi edificio y viajamos juntos ella y yo pero qué tiempo tienen trabajando juntos y que no se separan trabajando juntos trabajando juntos 10 años no 11 años ok 11 años tú sabes lo que ha pasado ahí en este caso puri jovencito sí él es jovencito o sea puri es un muchacho puri qué edad tú tienes cumplo 40 años en dos semanas sí puri tiene la mitad de su vida con esa muchacha tiene 20 años juntos ellos tienen 20 años juntos y yo no sabía que puri tiene tanto tiempo a los cuántos empezó a darte golpe este niño a los cuántos años de estar juntos empezó a darte golpe pero tú chancleta mira amor déjame decirte algo el que ustedes estén juntos y estén juntos en el trabajo y que no se separen para ninguna parte eso no te garantiza que la que tienen el mismo amor uno por el otro cuando viene a ver esa mujer te aborrece y está contigo ya podría te estoy diciendo hola buenas tardes saludos equipos ahí cerró el los primeros años todo es muy chévere yo con mi esposo no iban al supermercado juntos todo lo hacíamos juntos y ahora tenemos seis años y ya como que ya estoy jarta de lo mismo todo el tiempo que las mujeres se jartan igual que el hombre porque una cosa una cosa tú te imaginas de que pase el número 2 entrar al baño es el número 2 y que ven mi amor vamos a hablar pero ven acá no tú eres medio antisocial no pero eso no es eso no es ser antisocial que yo lo que es el número 2 pero lo primero es que el baño debe tener tres petillos soy honesta la puerta de baño tres petillos es que ni siquiera pero cuando tú te enfermes de algo que tú puedes manejarte tú ellas tienen que limpiar a ti la nalga sí pero pero ese es otro tema mi amor es la confianza la confianza es una cosa no 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 yo entiendo que un baño que se respete de una casa debe tener tres petillos es una trinchera pero para esta tía tres petillos tus pestañas te explotan no 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 te quites